Este fin de semana la manga se ha convertido en capital nacional del kite surf. La isla del ciervo y el mar menor eran los escenarios perfectos para acoger una nueva edición de la manga experience. El campeonato de España de kite surf, una prueba nacional de stand-up paddle y música en directo durante todo el fin de semana en la playa, en la isla del ciervo han convertido la manga en el centro de las miradas de los amantes de los deportes náuticos. La manga experience 2016 ha revolucionado un año más este entorno trayendo hasta nuestra costa a los mejores deportistas de kite surf a los que se ha visto competir en un inmejorable entorno desde la orilla del mar menor. La cita se ha convertido en uno de los grandes eventos náuticos del panorama nacional gracias a la combinación de deporte y ocio. Desde sus inicios, Más Kite, empresa organizadora, la diseñó como un evento que permitiese a participantes, turistas y población local disfrutar de un espectáculo visual que genera una imagen positiva e impactante del mar menor como recurso turístico y deportivo.